Por otro lado, las autoridades buscan a un hombre en el barrio San Antonio Sur que en las noches se dedicaba al hurto de motocicletas en cámaras de seguridad. Quedó registrada la forma en cómo roba estos vehículos. ¿Qué dicen las autoridades? Andrés Sánchez, muy buenas noches. Gabriela, ya un grupo especial de la SIJIN está recopilando videos de cámaras de seguridad y el testimonio de los habitantes del sector para capturar lo más pronto posible a este hombre. Un hombre que en las noches ronda por las calles del barrio San Antonio Sur, en la localidad de Antonio Nariño, se ha convertido en el dolor de cabeza para los motociclistas que dejan estacionados sus vehículos en vía pública. En este último caso, se observa al sujeto acercarse a la motocicleta y con un elemento golpea el bloqueo y se la lleva. Hoy las motocicletas en Colombia se roban para tres fines fundamentales. Primero, para pedir algún tipo de rescate en las siguientes 24 horas, evitando que la persona ponga la denuncia y así supuestamente prometiendo que van a devolver la motocicleta. Lo segundo es para venderla por partes y la última, no menos importante, es cuando las hurtan para cometer otro tipo de delitos como el fleteo, como las amenazas o como las extorsiones. En lo corrido del presente año, 3.118 motocicletas han sido hurtadas en Bogotá. Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana al momento de ser víctimas de este delito. Porque se dice que si no se pone una denuncia en las siguientes 48 horas, se pierde hasta un 62% de posibilidad de recuperar la motocicleta, además que pueden terminar siendo extorsionados o con otro tipo de situaciones los ciudadanos. Según datos de la Secretaría de Seguridad, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y San Cristóbal, son las localidades donde más casos se han registrado durante este año.